Voy en el mundo de la huella, me duele a mala ¡Bajo mundo! Sonido Apocalipsis Mi música no contamina Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar No sé de dónde hubiéramos ni de escuchar Rodea la miria y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Pero lo que él no sabe no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo a la Album Fiber Music Yo estaba metido en la calle con los cantales en la brega Sin saber que había un juda comiendo en mi propia mesa Amigos falsos que te venden y te entregan en bandeja de plata Los demonios te hacen una trampa para que te creas que la tienes prendida Sentía que me iba y Dios me enseñó mi hija Me estaba desangrando y como un animal me miraba la policía Vuelví pa' cumplir el propósito que tiene conmigo el Mesías Caray me parro Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo a la Tú sabes, Anker, que en la buena está todo el mundo Pero en la mala el que se sabe ni en quien entiende Todo el mundo a la buena, que joda Vamos a hinchar, brother, pero más ¿Dónde están los que a ti te decían que en las buenas y en las malas estarían? ¿Qué pasó con lo que te dijeron? Estamos pa' ti que se la beberían Los que faranduleaban contigo jangueaban, fumaban y también bebían Se la pusieron como una rata cuando pensaban que este barco se un día Video y fotos me tiraban con la copa en mano todito brindando De repente una voz me decía, está bien hijo mío que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando ¿Querías dinero y fama? Pues aquí tienes Que esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una domina Todo el mundo está en la pena Bailar la mala Basura, ojo al mundo hala Todo el mundo está en la pena Bailar la mala Basura, ojo al mundo hala Cuando no estén hoy a manito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo Bajo punto Lo único que se quiere es el barbú que está ahí arriba Llévate de mí J-Cross Shadow Towers From Miami La familia Directamente desde Pero en el nombre del padre Del hijo y del espíritu santo El pasareno Que te lo aconsejo bueno Amar, que la vida es corta y no perdona Gosa, vive la vida que es hermosa Rica, bella y maravillosa Nunca sabés mientras me gozó Lo que viviste ayer fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado mírame aquí estoy No cambiaría nada, gracias a Dios Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Y canta la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Yo canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas La, 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 la No pares de soñar, de reír y cantar Aprende a perdonar, nos tenemos que amar Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Gozo, vive la vida que es hermosa Rica, bella y maravillosa Rica, bella y maravillosa Lo que viviste ayer Fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado, mírame donde estoy No cambiaría nada, gracias a Dios llegó Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Canta la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Canta Yo canto a la vida Necesita más De momentos malos Y de cosas buenas La 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 la... Gracias por ver el video.